Hola gente, como técnico electrónico informático, en esta oportunidad, me permito hablar del tema, ya que hay mucha información repetida, y que todos ya saben, por lo que la idea es, aportar conocimiento fresco a este asunto, con medidas que podemos tomar, para apalear los problemas relacionados con el deterioro de las redes y en consecuencia, tarifazos, cortes en el suministro, y hasta incendios en equipos y redes, por los altibajos en la tensión. Estoy feliz que estés viendo este vídeo, porque con cada visita sabré que, alguien está informándose para que entre todos, tengamos un mundo mejor. Vamos al tema de hoy. Un mensaje del ministro de energía en mi país, enfatizó que debemos desconectar los equipos de la red, para que no permanezcan en stand-by, o estado de reposo. En mi opinión, esto es totalmente antiprogreso, dado que el consumo en ese estado es insignificante para la red general, y trae dificultades y contratiempos. Por ejemplo, un receptor satelital tarda mucho más en detectar la señal al volver a conectarlo a la red que si estuviese en reposo. La vida útil de los electrónicos se acorta por los cambios de temperatura en los componentes. Entre otras cosas que en lugar de elevar el estandar de vida perjudican la información y el confort de las personas. Por lo que entiendo se pueden hacer muchas cosas para ahorrar energía como las que te compartiré, pero cuidando la salud del confort y protegiendo la información sin la cual podríamos vivir. Entonces, ¿qué podemos hacer, para ahorrar y mejorar nuestra calidad de vida? Para ir resumiendo y no extender demasiado, quiero, en términos generales hacer unas recomendaciones y llamados de atención, en general de lo que podría estar derrochando energía en tu casa o empresa sin que te des cuenta. Como ustedes saben, la mejor y aunque más difícil manera de reducir el consumo eléctrico es, mantener los equipos eléctricos apagados, lo que requiere de voluntad y responsabilidad. No obstante, en un mundo tan desarrollado, en que cada familia tiene decenas de equipos conectados a la red, hay algunas alternativas que voy a compartir, y te ayudarán a ahorrar dinero en tu factura de luz, cuidar el medio ambiente y vivir un poco mejor. Promediando el vídeo, hablaré de una perla de oro, que está ayudando ya a mucha gente a amortizar el consumo eléctrico, sobre todo en verano, haciendo de nuestro mayor problema, nuestra solución. Ahora para no mezclar las cosas, y que quede claro, vamos a ir desmenuzando un poco y separando por secciones. Sección 1. En cuanto a la iluminación. Punto A, lámparas de bajo consumo. La energía consumida en iluminación, ronda entre el 10 y el 30% del gasto total de una casa. La idea es que podamos reemplazar las lámparas y tubos de luz, por luminarias de bajo consumo. Estas lámparas, consumen hasta un 80% menos, y es lo primero que debemos hacer. Muchas personas dicen que no alumbran bien, pero la verdad es que hay varios fabricantes de calidad, que ofrecen distintas intensidades, luz fría, cálida, luz día, en sus tamaños potencias y formas de diseño atractivo. Punto B, lámparas LED. Muy conocidas desde siempre por técnicos, presente en el mundo de la electrónica, pero desde que en 2014, el premio Nobel de física es otorgado a los creadores del LED azul, se han colocado LEDs en autos, semáforos y hasta en chicas, también se usan como lámparas de ambiente compatibles y de formato similar a las incandescentes obsoletas. Parece ser que vamos en línea recta a esa tecnología luminaria. Los LEDs son más duraderos, baratos, pequeños y grandes, eficientes con hasta 300 lumen por wattio, frente a los 70 de los fluorescentes y 16 de las bombillas tradicionales. Existen lámparas LED, instaladas en jardines que no solo consumen poco, sino también, se autorecargan con la luz del sol, y de apagado automático. ¿No es una maravilla de la tecnología? Punto C, las fotocélulas. Fotocélulas, o interruptores crepusculares, como su nombre lo indica, accionan de acuerdo a la luz del sol, apagando y encendiendo lámparas y equipos, siempre que su potencia de carga lo permita. Imagina los wattios que se ahorrarían si cada lámpara apagase justo al amanecer, especialmente en casas en las que no hay nadie, y las luces exteriores permanecen encendidas las 24 horas. Punto D, lámparas con sensores incorporados. Son lámparas que poseen de un sensor térmico de movimiento regulable, y encienden solo en el momento de actividad humana. Esto es ideal cuando la potencia de la misma es de consideración, ya que al apagarse su potencia lumen, no molestará a vecinos ni animales. Ahorrará energía y será una disuasión para visitantes intrusos. Sección 2, electrónica y línea blanca hogar. Punto A, calefacción. Aire acondicionado. Infaltable en este vídeo, estos equipos son prácticamente los responsables de cada crisis energética. Con su consumo de 10 amper promedio, conectados en forma colectiva es una carga muy significativa para la red eléctrica. Pero ánimo. Si estabas por comprar o agregar uno. Despreocúpate. Los equipos nuevos por ejemplo. Para habitaciones tipo. Están llegando con motores de alta tecnología livianos en consumos de 4 amper, a lo que el consumo se asemeja a dos heladeras. De hecho si usamos heladeras o neveras, frecer, en el mismo ambiente que tenemos el aire acondicionado, estaríamos haciendo una suerte de, apalancamiento de frío. En el cual el equipo de aire reduce el calentamiento de las heladeras y por ende su consumo. En mi opinión las heladeras no serían una carga térmica significativa para el ambiente, ya que su termostato, cortaría cada vez por más tiempo, y el motor apagado, no produce calor. El mismo principio se podría hacer con un ventilador, aunque esta experiencia es poco feliz, ya que el aire caliente quedará en el ambiente, y estaríamos ocupando un ventilador que podría estar usando alguien. Por favor, ten en cuenta que la falta o exceso de gas en un equipo de aire, perjudicarán su rendimiento de manera que no enfríe el ambiente, y por ende, no apague el equipo generando un consumo de energía mucho mayor. Así que, cada año, revisa su carga de gas por un técnico matriculado. Punto B, estufas eléctricas y generadores de calor directo. En este grupo, quiero incluir, estufas, cocinas, hornos y calefones eléctricos, secadores de pelo y planchas. Estos equipos son una tortura para la red eléctrica, ya que su característica es la de un circuito corto entre los polos, en que se produce calor por la velocidad en que la corriente circula por su resistencia, hasta el punto muchas veces, de producir corte en llaves térmicas y o incendios por recalentamiento en las instalaciones eléctricas, no protegidas por disyuntores termomagnéticos. El consumo de estos electrodomésticos, es de entre 1000 a 4000 W. Comprende por favor, que eso es una relación, de consumo de 30 a 1 si la comparamos con un televisión, por lo que la responsabilidad y el cuidado por recalentamiento, debe ser puesta en especial en este grupo de equipos. Así también como para reducir la carga en los tendidos de la red. Sección 3, fuga de energía, a través de las instalaciones eléctricas. Este problema es casi invisible, pero afecta a gran número de personas. Por lo que también quería añadirlo como responsable del derroche de energía eléctrica. Muchas casas antiguas tienen un sistema de cañerías metálicas, en donde ante desgaste de los cables, puede producir el contacto del conductor con los caños u otros cables, y estarse fugando electricidad permanentemente. Por favor, revisa tus instalaciones con un electricista matriculado, Si observas un consumo ilógico en la factura de luz, o notas que tu medidor, corre aunque tengas todo desenchufado. Quizás estés pensando, todo esto lo sé. Si ya eres un usuario responsable de la energía eléctrica, te felicito, me alegro mucho, pero recuerda que siempre podemos hacer algo más por nuestro mundo y bienestar, así como el de los demás. ¿Qué consejos hay entonces para nosotros, que entendemos estos conceptos, y los tenemos en práctica? Te lo comento en la próxima sección. Sección 4. Ahorro a través de la tecnología moderna. Punto A. Electrónica. Estoy seguro que en casa posiblemente tengas algunos equipos nuevos, otros, no tanto, por lo que, digamos que cuentas con varias tecnologías. Para explicarme bien, voy a citar un ejemplo de un televisor LCD, o plasma. A simple observación, parece que ambos son equipos modernos. Pero la diferencia de años en la fabricación de uno y otro, existe una tecnología superior en el más moderno, y por lo tanto su consumo es mucho menor. Casi la mitad, donde el primero consume unos 100 wattios, y el Smart TV, unos 56 wattios. Está claro entonces que cuanto más moderno el equipo, menos consumo demandará. Punto B. Electrodomésticos. Al igual que en electrónica, muchos electrodomésticos lavarropas, heladeras y otros, han mejorado su performance a través de la tecnología, sus motores consumen mucho menos, y aunque su vida útil es menor, si hablamos de consumo eléctrico y confort, se gana mucho al adquirir estos equipos, por lo que la propuesta es, sin ánimos de ofender a nadie, tirar lo viejo y comprar nuevo. Tampoco nunca compres lo más barato y valdrá la pena tu esfuerzo. Te lo aseguro. Asimismo pasa con los equipos de refrigeración, como te comentaba anteriormente, los compresores modernos, son livianos silenciosos y de bajo consumo. Sección 5, Tecnología Solar. Punto A, Inversores. Lo prometido. Nuestra perla de oro. El inversor del que les quiero recomendar, es una joya tecnológica y representa la solución total, a los problemas de falta o deficiencia en el suministro eléctrico. Hasta tal punto de mantener una casa alimentada 100% con energía solar, y más también, siendo un activo eléctrico pudiendo inyectar tensión a la red que podrá extenderse al exterior y ser utilizada por el vecindario. Imagínese el potencial de este sistema si cada uno de nosotros, instalamos un sistema de esas características. Funcionamiento. El inversor GreenTai, se acopla a la red eléctrica del hogar, e inyecta energía tomada de paneles solares. Al conectar algún artefacto a la red, el mismo tomará la corriente del inversor proporcionando un ahorro, en el consumo de energía, asimismo si no hubiese consumos dicha corriente saldrá al exterior del domicilio por el medidor de luz, generando una corriente inversa en el mismo, y por ende rotando su marcha para atrás, vendiendo esa energía a la empresa prestataria. Cuanto más potencia del inversor y más grande los paneles, más potencia estará disponible automáticamente, para uso, distribución, o almacenamiento en baterías. El costo del inversor es accesible, aunque el de los paneles, no tanto, y su instalación bastante fácil. Lo puedes conseguir en DHgate con el nombre de GreenTai. Queridos amigos, ya están preparados para poner un grano de arena, y hacer un mundo mejor. No esperemos en gobiernos ni en empresas de energía eléctrica, que poco hacen, llevándose los capitales al exterior en forma egoísta, y no invierten en mejoras para la sociedad. Comencemos nosotros, pongamos manos a la obra, después de todo, el beneficio será para nosotros en primer lugar. Seguramente, pasé por alto varias cosas, por lo que voy a invitar a que hagas tus comentarios, preguntas y críticas abajo, serán bienvenidas. No olvides compartir este vídeo, y suscribirte al canal.